¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de empezar, descarguen este documento que les hice. Les dejé el link aquí abajo en la descripción con la letra, con los acordes y todos los requintos que se encuentran en la canción. Y aquí abajo te enseña cómo tocar los acordes. Y no se preocupen amigos, ya sé las canciones que ustedes quieren. Si no han visto el post que hice en mi Facebook de la lista grande, grandota que tengo de canciones que ustedes quieren. También, este, Cornelio Vega Jr., Julián Mercado, más de Vilán García, otras de Los Plebes, más de Ariel Camacho, Jesús Ojeda, este, Alta Consigna y todos esos, este, ya sé las canciones que ustedes quieren. No se preocupen, los tutoriales vienen pronto, pero hay que empezar con esta, ¿ok? Primero empezamos con los acordes, pero si ya eres avanzado, por favor, avanza el video al minuto indicado. Entonces, este, si descargaron el documento, les recomiendo que descarguen este documento. O por lo menos aquí ven los acordes, ¿eh, da? Este, aquí ven muchos acordes con cejía. Por ejemplo, La menor, este, Re menor, Fa, y los demás, ¿eh, da? Este, son muchos con cejía porque así Vilán García los toca, él. Él, él usa mucho su cejía. Pero, ya saben que en vez de usar cejía, los puedes tocar así. Por ejemplo, La menor, así se toca, ¿eh? Pero lo puedes tocar así. Muchos de ustedes ya saben cómo tocarlos así. ¿Ok? Entonces, y también, por ejemplo, este, Fa, así con cejía, ¿eh? Lo puedes tocar así, pero es más fácil tocarlo así. Así. Entonces, puedes tocar todos los acordes que tienen, este, cejía, así. O, los puedes tocar así. Este, Re menor, este, si, si vas a tener que tocarlo con cejía. Este, pero los demás, La menor, Fa, Fa sostenido, Sol, y Sol sostenido, los puedes tocar así. Entonces, tienes dos opciones, este, de cómo tocar esos acordes, ¿ok? Este, es más fácil tocarlos así. Este, y es más, así me van a ver tocar los acordes, así, 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 así en esta forma. Pero, tienen las dos opciones, amigos. Y no voy a perder tiempo enseñando exactamente cómo tocar los acordes, porque aquí están. Es que, es que pierdo mucho, este, pierdo mucho tiempo explicando todo eso. Ok, amigos, hay que empezar con esta parte. Por ejemplo, primero. Este, ya saben que yo no sé cantar, ¿ok? Ok, entonces, eso, todo eso, todo eso era fácil, ¿verdad? La menor. Mi sistema motor, con la razón, porque respiro. Y luego aquí van a hacer. Aquí ya tienen mi séptimo, ¿da? Con el, ahí en el tercer dedo, ahí está, en el séptimo traste, quinta cuerda, ¿da? La van a hacer así. Y luego sexta cuerda. En esa misma cuerda, en esa misma cuerda, esta. Y luego aquí van a empezar a tocar re menor. Se calman los problemas cuando te tengo conmigo. Y luego aquí está un re quinto, chiquito, así. Aquí es ese último, bueno, primero hay que tocarlo despacito. Es quinto, quinto traste, ¿da? En la segunda cuerda. Hammer on en el sexto traste, así. Con el dedo, con el segundo dedo. Y luego quítalo. Y luego, y luego séptimo traste, aquí, en la tercera cuerda. Quinto traste, cuarto traste. Y ese último, séptimo traste, en la cuarta cuerda. Aquí, a la misma vez, van a tocar la menor. Porque aquí es cuando vamos a empezar a tocar la menor. Ya cuando empieza a cantar. Que me toquen tus manos y me recorran tus labios. Así, ¿da? Entonces, hay que tocarlo otra vez. Este, este, aquí. Así se debe de escuchar. Y luego, otra vez. Y seguimos con esta parte. Que me toquen tus manos y me recorran tu labio. Entonces, son los mismos acordes en el mismo orden que al principio da. Nomás que aquí le estamos metiendo un rasgueo. Y amigos, en esta canción, Vilán García, en esta canción no hay un rasgueo único. Porque Vilán García siempre lo está cambiando un poquito. Es porque esta canción es una canción donde se toca con expresión. Y por eso no hay un rasgueo único que podemos aprender y usar ese mismo rasgueo para toda la canción. Pero como es tutorial, es necesario enseñarles un rasgueo único que ustedes puedan aprender. Así para poder empezar a tocar la canción. Así, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo es el rasgueo, ¿verdad? Pero tomen en mente que el rasgueo en la canción original siempre está cambiando. Es porque Vilán García los está tocando diferente en cada momento, en cada instante. Entonces, por ejemplo, aquí en La menor lo vamos a hacer así. ¿Ok? Más despacito. Para abajo, ¿verdad? Y luego para arriba. Y se va a escuchar así. Y otra vez para abajo, pero es como un golpe. Sin hacer sonar las cuerdas, así. Otra vez. Y luego lo van a hacer otra vez para arriba, pero también sin sonar las cuerdas. Sin que las cuerdas se escuchen. Y eso se hace... Este, con los dedos. No estás, este, apretando ninguna cuerda. Nomás los dedos están así sobre las cuerdas, pero sin presión. Y eso hace que las cuerdas no se escuchen. Entonces, otra vez. Así da. Entonces, para abajo y para arriba con sonido. Y luego bajo, arriba, sin el sonido. Y luego para abajo. Y esa vez sí con sonido. Entonces, despacito. Y luego, arriba, arriba, abajo. Otra vez. Y luego una última vez para abajo. Otra vez. Otra vez. Más despacio. Una vez más. Entonces, hay que regresarnos al principio para probarlos. Mi sistema motor y la razón por qué respiro. Se calman los problemas cuando te tengo conmigo. Que me tocan mis manos y me recorran tus labios. Me hacen descubrir que jamás me había enamorado. Y si notan que no estoy haciendo el mismo rasgueo. Es otra vez la razón. Porque esta canción realmente no tiene un rasgueo único. Entonces, casi lo estás haciendo así. A la ligera. Pero practiquen despacito. Y después de eso, entramos a esta parte. Fíjense bien. En Fa. Y es que solamente contigo descubrí el amor. Es esperado. Tú llegaste a mi vida y no te vea venir. Tal vez ha valido la pena esperar tantos días. Una trayectoria y el libro dejado. A mi destino ha llegado. Y luego aquí es otra parte. Pero hay que regresarnos. Entonces, Fa. Le están haciendo así, ¿verdad? Y cada vez que lo hacen para abajo. Suelten los dedos un poquito. Para que no suenan las cuerdas. Por ejemplo, así era. No suelten los dedos completamente así, ¿verdad? No exagerado así. Un poquitito. Para que no se escuchen las cuerdas. Así era. Y luego Do. Seis feliz. Tú llegaste a mi vida. Aquí. Re menor séptimo. No era venir. Fue una luz lo que te trajo. Y luego. Rápidamente Sol y Fa sostenido. Y luego. Tal vez ha valido la pena esperar tantos días. Millones de año. Una trayectoria en el tiempo dejado. Que mi destino ha llegado. Y luego aquí es. Y luego. Así era. Y luego aquí entramos a otra parte. Entonces hay que tocar esa parte. En la menor. El aire tiene tu sonrisa. En tus ojos. Y luego. El aire tiene tu sonrisa. Mi vida contigo quiero envejecer No me digas nada, que nada Mejor dame un beso, el desfragle el alma Nos amamos tanto, pero al mismo tiempo Claro que te adoro, sientes lo que siento Y luego aquí metemos un requinto Y luego, ok, hay que tocarlo despacito todo Entonces empieza aquí, traste uno Y traste tres Y luego suben Y luego traste cinco y seis Aquí diez veces Y luego Otra vez esa parte Y luego Y luego Otra vez esa parte Hammer on Al cuarto traste Corrección Entonces En lo último de ese requinto Después de ese último Rápidamente Fa Fa sostenido Y luego Fa Por ejemplo Ahí era Fa sostenido Otra vez Y luego Fa Ok, hay que tocarlo Tal vez Tal vez ha valido la pena Esperar tantos Es lo mismo que Que tocamos hace rato Es lo mismo La misma letra Los mismos acordes En la misma manera Este Pero hay que tocarlo otra vez Tal vez ha valido la pena Esperar tantos días Tres millones de años Una trayectoria en el tiempo dejado Y mi destino he llegado El aire tiene su sonrisa En tus ojos un mundo Te alegro No digas que debo esperar Porque si te resiste No lo que sé La lídida es más fuerte Es el tiempo Cuando no nos amó la piel Me encanta besarte dormida Mi vida contigo Quiero deje ser No me digas nada Y quédate callada Mejor dale un beso Desfraga la lava Nos amamos tanto Quédate callada Y esto es lo que siento Lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces hay que tocarlo despacito Entonces aquí Es como si están tocando un La menor Así ¿Verdad? Pero uno por uno Así da Otra vez, otra vez Luego rápidamente Séptimo traste En la cuarta cuerda Así da Aquí es la tercera cuerda Otra vez Todo Y luego En el quinto traste Segunda cuerda Hammer on Y luego lo van a soltar así Así Rápido Eso es ahí donde dice 5H6P5 H quiere decir Hammer on Que es esto P quiere decir Pull off Que quiere decir en inglés Soltar así Así Otra vez Y luego traste 7 En la tercera cuerda Y traste 5 Hay que tocar todo eso Despacito Y luego traste 6 En la cuarta cuerda Y luego traste 7 Aquí Así Así Y luego otra vez Lo mismo Así Traste 7 En la tercera cuerda Y traste 5 En la segunda cuerda Otra vez todo eso Y luego aquí Así Todo en la misma cuerda La segunda cuerda Otra vez Aquí Traste 6 Van a resbalar Traste 8 Entonces otra vez Entonces hay que volver Al principio del rio quinto Tocar todo despacito ¿Ok? Luego por último La menor Así Uno por uno Con sejía Todas las cuerdas ¿Ok? Entonces Hay que regresarnos un poco Este Para no confundir ¿Verdad? Entonces aquí En esta parte Y luego Se van a regresar Atrás de 6 Y luego Traste 7 En la tercera cuerda Traste 4 En la segunda cuerda Y luego Traste 5 Y luego Traste 7 Y 8 Traste 8 Y 9 Y traste 9 Y 10 Aquí Traste 9 Y 10 10 en la primera cuerda Hay que tocar Todo, todo Otra vez Despacito Porque no quiero Que se confunden Y la menor Durcan Traste 8 Y 9 10 Y 10 11 11 12 15 19